Moshimashi Vamos a continuar con Might and Magic Class of Heroes Y estamos con... Si me deja Estamos con la historia de Godric En un principio hemos visto como nos han dado las tres primeras unidades básicas El alquero, el lancero y la espada Y hemos comprado una hechicera y un genete Habíamos entrado a la posada pero no vamos a entrar Vamos a hablar primero con estos personajillas Ah, muy bien Mucha conversación Bueno, gentucilla Vamos a dar una vuelta por aquí a ver que tal Que encontramos Nada Bueno, lo dicho Vamos a entrar a la posada Si no me equivoco había batallas de rompecabezas Y aquí tenemos Alcacer recompensa Claro Si Va Si Bueno, como hicimos con Anwen Vamos a hacer Todas las botellas secundarias Tanto para ganar experiencia Como para ganar monedas y piedras Ahora, vamos a entrar a la posada No, vamos a entrar a la posada No, vamos a entrar a la posada Estar a la posada Y aquí tenemos Vamos a entrar a la posada ¡Gracias! Pues listo, ya no tenemos más misiones La misiones las hemos aceptado todas Y vamos a ello ¡Gracias! Tenemos bastante suerte, vamos a cargar directamente a la hechicera Y, 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 y... Nada más También podemos cargar a esta jinete Y, nada más Y, nada más Y, night 100 ... ... Ellos ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos aquí a una batalla de rompecabezas. Sí. Gracias. 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 Está claro que la... la hechicera y el caballero hay que cargarlo. tenemos un, dos, tres, cuatro y cinco. Este hay que quitarlo fijo. NO, no hay que quitarle... Levarse las tres de ala. Сейчас cualquier la encima. Necesitamos dos, este aquí, este aquí, y ese fuera, este aquí, y ese fuera, me falta un movimiento, un maldito movimiento, me falta un movimiento. Voy a empezar una vez más, y si no sale, lo dicho, lo hago fuera de grabación, y ya veo lo que hago. Gracias. 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 Ya habéis visto que la diferencia de nivel bastante importante así que no podemos hacer nada por ahora vamos a continuar con la historia y dejaremos las misiones secundarias para más adelante. vamos a volver a probar la batalla de rompecabezas porque la verdad es que nos vendría bastante bastante bien la experiencia bastante bien la experiencia y vamos a intentar otra vez y si no ya sí que de verdad que la dejo lo prometo y volvemos a lo que es la la misión la la historia principal es que este al menos yo pienso que esto sí que está bien pero aún así nos falta un movimiento y también nosgestiómilita y venga va es que muralla aquí no en serio que no porque solo nos quedaría este y necesitamos dos amarillas perdón dos grises así que yo creo que esta si que va bien pero bueno vamos a probar quitando este no 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 aún así nos bajo el movimiento no 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 aunque también si ya por fin no 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 victoria subimos de nivel vamos a probar otro necesitamos un grifo así que por ahora nada pues lo dicho vamos a continuar bueno aquí tenemos una batalla secundaria vamos a ver que tal nivel 5 nivel 2 bueno más o menos no 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 ap no 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 vale necesito azules hay uno hay dos hay dos hay dos hay dos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.